lo que está pasando. Continuamos, Camila. Y continuando con más información, está este caso de Alicia Ortega Rega contra el TTO. La periodista Alicia Ortega regañó en televisión a irresponsables en pandemia que insisten en hacer fiestas cuando la situación de ocupación cuidados intensivos está al tope en República Dominicana. En plena emisión al aire, estalló tras presentar imágenes de eventos donde no se cumplían los protocolos de seguridad. Sí, llegué al límite, pero pongamos todos de nuestra parte. La periodista regañó en televisión a irresponsables en pandemia recordando que todos deben cooperar. El video ha sido tendencia en el país y ha trascendido a nivel internacional. Vamos a ver el video. Entonces tenemos que cooperar. Tenemos que como población cooperar porque no hay más médicos para abrir más unidades porque están agotados los equipos. Cada unidad de UCI trabaja 24 horas al día, pero cada unidad cuenta, si no me equivoco, con un equipo por lo menos de 18 médicos. Entonces tienen que descantar porque son seres humanos, tienen que dormir, tienen que comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya los recursos médicos están agotados. Tenemos que cooperar. Miren lo que está pasando en Colombia. Vieron el reportaje. Están saturados completamente. Tengo un amigo ahora mismo que está sentado en una emergencia, como lo están aquí también. En Bogotá, en una capital desarrollada que cuenta con más recursos que República Dominicana. Y está sentado en una emergencia. Hijo de médicos, 43 años, y lo están atendiendo en una emergencia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero tenemos que cooperar como población. O sea que sí, estoy cansada. Hoy, viendo esas fiestas callejeras, sí, llegué al límite. Lo confieso. Pero pongamos todos de nuestra parte, por favor. Es como dice Alicia, realmente estamos en un punto que decimos, señores, por favor, ¿hasta qué nivel tenemos que llegar para entender que esto no es un relajo? Hay vidas en juego. Incluso los hospitales, las clínicas y ya aquí se están llenando de nuevo por este tipo de casos. Que porque yo me vacuné, no estoy inmune a que me dé. No es que la situación se ha terminado. Familias, personas allegadas fallecen y la gente como quiera sigue igual. Las funerarias están siendo tan más ricas. Ya ahorita ni ataúdes va a haber, señores. Recientemente estaba un amigo mío antes de ayer. Su papá falleció por eso mismo y la gente ni mente le da. Entonces, recapacitemos, por favor, que si no, seguiremos en esto. Señores, cuando estábamos trancados, Jorge, yo mismo hincado. Señor, que aparezca una vacuna. Yo me orando porque nos vimos un momento crítico. Aquí en San Francisco, Macorís fue el epicentro de todo. Aquí fue lo más duro. Aquí veía gente sacándola envuelta de su casa para botarla como los perros. Y dejándolos tirados en la calle. Y dejándolos tirados en la calle. ¿Qué pasa? Nosotros, está bien, hay muchas personas ignorantes. Ay, 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 eso es increíble. Yo antes no creía eso, de que que hay ignorantes. No, yo, hay personas ignorantes. Mucha, mucha gente ignorante. Que les gusta el corre-corre. Que les gusta estar en el medio. Pero cuando están enfermos. Usted no sabía que aquí hay personas que usted la ve en la calle. Trabajando, bien, bonito, con su dinero en los bolsillos. Y viven solos. Que no tienen familia. O son de otro pueblo. O la familia vive en Estados Unidos y duerme solo. Usted no sabe que el que le ataque eso, el coronavirus. Personas que sufren de los pulmonos, de pulmonía, como dicen, de asfixia, de asma. Se puede morir solo en su casa. Y nadie puede hacerle un té. ¿Me entiendes? Entonces debemos pensar también. Usted puede ser inmune. Porque a mí me dio el coronavirus. Y tú sabes que no es la gravedad. Hay personas que le han dado el coronavirus con un chíndolo de cabeza. Una fiebrecita y ya. Pero tú puedes llevárselo a alguien que sea complicado. Exacto. ¿Me entiendes? Y creo que Alicia también debió hacer un llamado al Estado Dominicano. Que tenga un poquito más de mano dura. Porque es que estamos muy suaves con estos barrios. Estamos muy suaves. El Estado está muy suave con los teteos. Espérate, Inge. Disculpe. Cuando empezamos la pandemia, el recorrido del aire del pueblo. Cuando la policía penetraba los barrios. Ay, ay, ay. Es un abuso. La policía está metiendo bombas. Entonces la policía tuvo que salirse de los barrios. ¿Y qué pasa en los barrios ahora? Muchos teteos. La policía tiene que tomar cartas en el asunto. Usted puede disfrutar. Usted puede disfrutar sin agruparse mucho. En la marquesina. ¿Me entiendes? Pero debemos ya controlar. Porque llevamos años picando pardo en estado de emergencia. No, hay que bajarle, señores. Saludos. Hay esquina. A mi familia, a mi primo Meca. Que acaba de llegar por aquí esa leyenda. No sé lo que busca, no, pero está aquí. Hay esquina en los barrios que se encienden los fines de semana. Y eso tiene que bajar. Porque la gente tiene que concientizarse, señores. Esto no se ha acabado. Y si ustedes siguen los teteos, no se va a acabar nunca. Tampoco se están vacunando. En estos días he visto unos videos de gente con cosas ficticias. Que fulano dijo, que no me voy a poner la inyección, porque está el sitio. Mentira. Si se siguen llevando de eso, nos vamos a llegar a 2025 con esta pandemia. No, y en ese caso de los vacunas están hasta falsificando la tarjeta de vacunación. Como ya ahora se va a necesitar lugares públicos y privados. Que pela, es una pela que hay que dar. Es una pela con un chucho. Señores, en otro hotel.